Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Continuamos en Vida Saludable, les recuerdo nuestras redes sociales, que es importante que las recuerden Instituto Morelense Radio y Televisión en Facebook Live, en la transmisión Pendientes porque va a haber sorpresas Y en Twitter, arroba Inbrite TV, guión bajo, Morelos Silvina, tenemos algo muy especial esta mañana aquí en el set de Vida Saludable Claro que sí, huele y se ve delicioso, así que vamos a presentar a nuestro chef Israel Hernández, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación Traemos una propuesta gastronómica Aparte veo que se ve muy mexicano el estilo de esta Exacto, platíquenos chef, ¿qué vamos a preparar? Pues el día de hoy, aquí en su programa Vida Saludable, vamos a preparar una ensalada De lechugas sangría orgánica, lo vamos a complementar con algunas frutas Con un aderezo de mostaza y miel, estamos en proceso de cocción de un salmón Que va a ir con una salsita de arándano Este, les traigo la propuesta de la presentación de algunos platillos Pierna de cerdo rellena de verduras Y esas son algunas de las propuestas, vamos a empezar con la... Con los ingredientes, con la ensalada, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, para empezar necesitamos, iniciar con el aderezo Necesitamos mostaza antigua Ya lo podemos encontrar Sí, sí, vamos a... Estamos viendo los ingredientes en pantalla Una lechuga, sangría orgánica, 100 gramos de arándano 40 gramos de coco rallado, un mango Dos kiwis, 200 gramos de fresas, 80 gramos de granada roja Y para el aderezo, ¿qué es lo que nos comentaba? Que necesitamos mostaza, ¿verdad? Mostaza antigua Ajá La misma cantidad de mostaza antigua por la misma cantidad de miel De miel orgánica ¡Qué riquísimo! De miel orgánica Vamos a empezar con el proceso de incorporar Es que la mostaza así solita es muy fuerte Entonces hay que echarle el dulzor de la miel Es correcto Y aparte se la hacemos más sana Claro, desde luego Aparte, chef, qué importante es cocinar a lo natural Que pues ir por un aderezo ya... Pues con otros procesos, ¿no? Claro, claro Y aquí lleva aceite de oliva Ajá Aceite de oliva Y vinagre balsámico Voy a empezar a poner lo que son las lechugas La presentación es en una teja Lo que trato de hacer es que la cocina sea divertida La gastronomía todos los días va evolucionando Es como la tecnología Todos los días van saliendo cosas nuevas, diferentes Y de lo que se trata es divertido, ¿no? Claro Y la presentación es muy importante, ¿no? Claro Es importante Porque vamos Por la vista Nace el amor Nace el amor, ¿no? Voy a incorporar la lechuga Los cortes tienen que ser chicos De manera que puedan entrar en un bocado Aquí pongo la lechuga Sí Le voy a incorporar el aceite de olivo A nuestro aderezo Lo voy a ir ligando Es muy padre presentar los platillos así Porque, como bien decían, ¿no? De la vista nace el amor Y así se antoja más Y otra cosa Es un tipo muy importante Es cortar la lechuga con la mano O con un cuchillo que no sea metálico Para evitar la oxidación Y que se mantenga más fresca Claro que sí Es correcto La lechuga Lleva un poque de vinagre balsámico Es un vinagre italiano Con muchas especies Todas las vinagretas llevan aceite de olivo Y un vinagre, ¿no? En este caso estamos usando un vinagre italiano Estoy incorporando Ese es el aderezo para esta ensalada Y es algo muy sencillo de hacer esta ensalada Muy sencillo Muy, muy sencillo Muy saludable Muy rico Salimos de lo común Miel, mostaza El vinagre balsámico El aceite de olivo Ya que lo estamos ligando Incorporando Yo el día de hoy quise usar Cosas muy mexicanas Como el barro Esa es la novedad, ¿no? ¿Cómo nace la idea? Platícanos Pues, yo soy morelense De nacimiento Pero oaxaqueño por adopción, digo Entonces allá Me inculcaron mucho usar la artesanía Lo que buscamos es Ayudar al productor Tanto en los insumos Como a los artesanos Todo es un arte, ¿no? Todo es un arte Bueno, ya tengo la lechuga Sí Voy a incorporar Este Voy a incorporar fresa Esa ensalada va a estar muy vistosa Muy saludable Porque aparte va a tener todos los grupos alimenticios Ahí Es correcto La verdura, la fruta Kiwi Kiwi Qué rico Kiwi Mango Mango picadito Manguito Por cierto, chef Veo que de aquel lado tiene mole Y ahorita que estábamos hablando de Oaxaca Dicen que el mole oaxaqueño es el mejor del mundo De hecho, Enrique Olvera, un chef muy famoso mexicano Es el creador o el más este Del mole madre El mole madre que le dicen Bueno, en Oaxaca existen siete tipos de moles En mi recorrido por los 550 municipios de Oaxaca He encontrado que en realidad son dos moles Los demás son guisados Y de esos siete moles Hay doscientas variedades de moles En cada municipio va cambiando un mole amarillo Por ejemplo, le ponen hoja santa en un municipio Y al siguiente municipio ya ponen pitiona Aquí en Morelos vamos a empezar también a recorrer los municipios Para ir rescatando y conociendo Este, platillos originarios, típicos No nada más ese cine de capistas Si le empezamos a buscar Vamos a encontrar mucho más Y este sí es un mole Es un mole negro Yo lo hice en una presentación En una crema Una crema Crema de mole Bueno, terminamos Le vamos a poner Coquito Coco rallado Una bolita de queso De queso De cabra Con queso filadelfia Empanizada con nuez Le voy a incorporar El arándano El arándano Y al final Viene el aderezo Este delicioso Aderezo Uf Miren nada más Está buenísimo Mira, aquí ya se les antojó a todos Ahorita los vamos a evitar Ahorita los vamos a evitar Si quieren o no quieren chicos Con mucho gusto Perfecto Chef, pues siga platicándonos De su trayectoria Porque por ahí vamos a tener sorpresas Para todos los que nos están viendo A través de nuestro Facebook Platíquenos un poquito de su trayectoria Es correcto Les repito Muchas gracias por la invitación Yo inicié en una cadena hotelera Aquí en Morelos Por eso llegué a Oaxaca Hay mucho interés Por ir descubriendo esta parte Tenemos algo como muy Muy atractivo en Oaxaca Que hacemos unos recorridos Por este Por los mercados Tenemos una escuela de cocina Y lo que tratamos de transmitirle A su auditorio Es que con cosas muy sencillas Con cosas muy simples Podemos crear este tipo de Maravillas astronómicas Para capturarlo Platícanos de estos platillos Que tenemos aquí La presentación Bueno, esto Es una pierna de cerdo Normalmente en nuestro refrigerador Tenemos pierna Verdura en julianas Un poco de queso Oaxaca O quesillo Hicimos un puré Un puré de Betabel El aro La tortilla Le da estética Le da altura Le da presentación Y lo decoramos con brócoli Zanahoria Y una florecita De este lado tenemos algo Que es cocina de autor Que es un guacamole rústico Con chapulines Granada Este platillo Realmente surgió En la inspiración De un río Es una piedra de río Realmente El guacamole Y va decorado Igual con la Con lo que es la La Tortilla Frita Chefito Todo esto lo podemos aprender En sus clases Claro, claro, claro Vamos a regalar Unas clases de cocina Para la gente Que ama Este arte de la cocina Pues cuéntenos La dinámica Para que toda la audiencia Que está ahorita Sintonizando Pues yo creo que Se tienen que comunicar Con ustedes Muy bien Nos dicen Que en la transmisión En vivo En Facebook Live Los primeros cinco comentarios Se van a A ser Acredores A unas clases ¿No? Gracias Con el chef Claro que sí Entonces las primeras cinco personas Cinco personas Que escriban ahí En nuestro Facebook Yo quiero la clase Perfecto De cocina Con el chef Israel Hernández Se gana Estas clases Son cinco clases ¿En qué consisten? Pues son clases gratis Se llaman clases únicas Donde van a aprender A interpretar platillos De esta manera Lo que buscamos Es acelerar El proceso de creatividad Para las amas de casa Para que enamoren A sus maridos Inclusive de alguna manera Una alimentación sana Para los niños Recién nacidos Un buen salmocito En una salsita Esta salsa Es una salsita De guayaba Morelense Lo que trato de hacer Es una cocina Incluyente Claro Entre Oaxaca Morelos Este Guayaba rosa De Morelos Y voy a bañar Este Para que vean La presentación final Procuramos No usar No usar Este Ningún tipo De Los norzuizas Por ejemplo Yo les inculco Cosas saludables Los norzuizas Traen Químicos Que aceleran El proceso De las células Cancerígenas Entonces la idea Es enseñarles A cocinar Con hierbas Con cosas naturales De nuestra madre tierra Y saludable Y saludable Cosas naturales Divertidas Y saludables Exacto Como hacer este aderezo También en casa No ir a comprarlo Ya procesado Que ya viene Con otros químicos Y bueno Vamos a presentar Ya nuestra ensalada Ya quedó De que lado Y de este lado Vemos un salmón Este es un salmón Que estamos preparando Este Es muy simple Únicamente lo marinamos Lo marinamos Con este Mostaza antigua O sea la misma mostaza Que usamos En estos platillos Si se dan cuenta Son los mismos ingredientes Pero los usamos De manera divertida En un primer tiempo De una ensalada Y en un segundo tiempo Le da un sabor Muy exquisito Al salmón Al salmón Lo vamos a terminar De cocer Y va presentado Con la misma salsa De guayaba Con la misma salsa De guayaba En esta misma Presentación O también podría ir El salmón Arriba de la ensalada Para darle Podría ser Aquí el chiste Es ponerse creativo Creativo Exactamente Y bien lo decía Hay que divertirse En la cocina Porque uno está ahí Con el pendiente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a cocinar? Y hasta uno se estresa Y eso no es saludable Si vas a tener cocina saludable Hay que hacerlo De una manera tranquila Y divertida Y a mí eso es lo que me sorprendió La creatividad El ver la teja Y de este lado veo ¿Es un tabique? Es un tabique Literal es un tabique Lo decoramos Con un poquito De pintura Y un sellador Mira Y hacemos las cosas Con amor Con amor Y se nota ¿No? Sí Se nota Las flores Están muy bonitas Estas se comen De hecho Todas las flores Son comestibles Hay algunas Que son más comerciales Que las producen Se vuelven Más comerciales Todas las flores Se comen Ahí te puedes comer Todo menos el tabique Todo menos el tabique Oye Y algo muy típico También aquí de Morelos No sé si me equivoque Pero ¿Esos son chapulines? Son chapulines Son chapulines Que estos se los Se los Podemos agregar A la misma A la misma Carne Rellenarla con quesillo Y chapulines Hace una combinación De acidez Estos Recomendación Normalmente los venden En los mercados Hay que ponerles Un poquito de ajo Aceitito de oliva Y limoncito La receta La mejor receta De la cocina Es la mezcla De acidez Y picor Y aquí lleva Dos chilitos Son buenísimos Para un taquito O para un totopito Para complementar Pura proteína Pura proteína La comida del futuro Es lo que le iba a decir La comida del futuro Dicen que son los insectos No todos No me imagino Comiéndome una cucaracha Pero Los chapulines Los jumiles También Ahí estamos Preparando El salmoncito ¿Cómo sabemos Que ya está lista La cocción del salmón? El salmón Es muy importante Darle una sellada Y normalmente Lo que hago yo Es una técnica De baño maría Donde se pasa Un inserto O algún recipiente Se le pone Un poquito De agua Y se pone En la estufa Para que el mismo vapor Haga la cocción Es importante El salmón Se debe de comer Término medio Normalmente Cuando se sobrecoce Pierde todas Sus propiedades En este caso Ya casi está Y es que otro pescado Siempre lo tenemos Que Lo tenemos a Sobrecocer Por cuestión de salud Por cuestión de salud Pero de hecho El salmón No se debe de coseta De sobrecocer Término medio Término medio Es lo correcto A ver si me ocurre Voy a partir Exacto Rosita Vamos a poner Vamos a seguir La sugerencia Y vamos a ponerle Aquí el salmóncito Este es un salmón fresco Ya está En cocción Mira si te das cuenta Este es un tono Rosa perfecto Si se sobrecoce Se pone Blanco Y se ve mira Entonces así ya se puede Si ya se puede comer Voy a incorporar Voy a quitar algo De aquí Para hacer Una presentación Una presentación De la ensalada Perfecto Y así sería ya nuestra Y también Pues seguir Con nuestros amigos De Facebook Que pueden ahí escribir Que ustedes quieren Tomar estas clases ¿Sabes qué? Ya hay unos ganadores Ya hay ganadores Ya hay ganadores Pero al final Al final del programa Los vamos a anunciar Perfecto Al final del programa Porque siguen participando Es correcto Oye y aparte Aparte chef Pues me imagino Que el conocer Gastronomía De otros lugares Pues también Lo hace usted Pues experto En la cocina Porque salir Y el aprender Otras culturas De gastronomía Pues te hace un buen chef ¿No? Si Fíjate que en mis viajes En mis recorridos Este Me apasiona Visitar los mercados Visitar a las señoras Las señoras Son sabias Gastronómicas Yo llego a un pueblo Investigo ¿Quién es la mayordoma De este pueblo Para que me enseñe Realmente? Nunca termina uno De aprender Para poder Yo transmitir A la gente Que va a ir a los cursos Pues los conocimientos De esos Son muchas horas De cocina Es algo muy padre Y muy interesante Yo les recomiendo Que cuando viajen Visiten los mercados Visiten los pueblos Este La Esto es lo mejor Que pueden hacer ¿No? Chef Recuerden Recuerden Sus redes sociales Para que la gente Sí En Facebook Estamos como Israel Hernández Me encuentran Como Israel Hernández Este Restaurante Irrantuti Cocina de autor Es una página Que está De un restaurante Que tenemos En Oaxaca A puertas cerradas Solamente por reservación Y Tenemos una empresa Que se llama Grupo Tierra Gourmet Que nos dedicamos Y nos especializamos En bodas En 15 años Imagínense Un platillo de estos En su próxima boda ¿No? Los noves Algo diferente Se ve muy delicioso Pero como que tampoco Te lo quieres comer Pero como que se te antoja Es algo Son sentimientos encontrados Claro Como lo mencionaba Al inicio de esta charla Pues ver la presentación ¿No? Es lo más importante Que pues a simple vista Digas Wow Me lo quiero comer Absolutamente todo Y además Que tenga este sabor Típico Pues de morelos Hay que disfrutar De todo lo que tenemos Aquí En gastronomía Y sabores originales Porque no hay ningún aditivo No hay ningún No hay ningún aditivo Saborizante artificial Todo es puro orgánico Los aditivos lo que hacen Es este Aceleran el gusto De tus papilas gustativas Por eso dice Está buenísima esta sopa ¿No? Pero es porque lleva mucho Nor Suiza aquí Claro Yo les recomiendo Que todo lo hagan Con hierbas ¿No? Con hierbas Perfecto Pues está con nosotros El chef Israel Hernández Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y compartir pues Esta gastronomía maravillosa Que tenemos aquí en Morelos Y que podemos utilizar Todos estos ingredientes Para hacer pues esto Que acabamos de ver Y que nos acaba de mostrar El chef Muchas gracias Para servirles Muchas gracias Gracias chef Y ya vámonos Vámonos un corte Para ya empezar A probar Las clases Ya están los cinco ganadores Felicidades a estos cinco ganadores Al final del programa Los vamos a mencionar Con mucho gusto Y felicidades Porque se van a llevar Unas buenas clases Para pues cocinar Al marido O a quien sea Es correcto Y regresamos